Es que quedaremos a finales de agosto. Silvia Álvarez de Eulate trabaja ya en las alegaciones que presentará tras la apertura de un expediente de expulsión por negarse a votar a su cabeza de lista en la investidura. Sinceramente tengo pocas esperanzas en cuanto al partido porque creo que desde Barcelona, si quieren saber lo que pasa, tienen que venir a Burgos, hablar con la gente, ver lo que de verdad ha pasado. Su marcha ha abierto una seria grieta en Ciudadanos Burgos con la expulsión de una veintena de militantes que la apoyaron. Estoy bastante decepcionada si esto de verdad al final me expulsan porque yo creo que se ha jugado con nuestra buena fe, con gente que tenemos mucha ilusión, los que de verdad somos ciudadanos. Su antigua jefa de filas insiste en reclamarle la devolución del acta de concejal porque dice, en el último pleno se constató, que ya no le une nada a Ciudadanos. De una forma quizá incoherente porque ella manifiesta que sigue siendo de Ciudadanos y que pretende trabajar en la concejalía desde la ideología de Ciudadanos. Y luego, sin embargo, el otro día en el pleno no hubo un solo acuerdo en que apoyara a nuestra formación. Votó prácticamente, creo recordar, en favor o en todas las propuestas que se hicieron desde el PP. La formación naranja cuenta con 200 afiliados en toda la provincia, pero en la capital burgalesa, tras las últimas expulsiones, apenas rebasan la veintena.